A mí me avaliaron, me llevaron al hospital, me metieron allá a una casa cubana donde había un poco de muerte y me tiraron ahí y no había solución para mí, para atenderme médico ni nada. Cuando llegó una muchacha y dijo, ya te dio un aperito, entonces yo no, dijo un policía, no, es un delincuente, ¿para qué va a atender? Entonces si se muere, dijo la muchacha, si se muere usted paga todo. Ahí donde llegó el médico, me llevaron de médico, me puso un obsuelo y me subieron ahí a Chaloto y me mandaron para la banca. Entraban unos manes armados, vestidos de verde, apuchados y venían disparando, por todos los años yo estaba tomando muchachos y disparando a la gente. Y yo estaba ahí en la misilania cuando le dije yo a un man, oiga señor, no voy a dejarme nada porque yo no veo nada usted, no veo nada. Y yo estaba ahí en la misilania, oiga, no voy a dejarme nada.